El conocimiento interjudicial de crédito, una sanción que la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir nos impuso al Ayuntamiento en el año 2007 y 2008 por vertidos de la planta de residuales, en dos momentos que por lluvias la planta se desbordó y virtió al cauce del río agua sin depurar al 100% y por lo tanto, aunque recurrimos, y por eso viene ahora, ocho años más tarde, es cuando ya después del último recurso que tuvimos ante el Tribunal Supremo y que le han dado la relación a la Confederación, pues ya hemos tenido que traer esas dos multas, esas dos sanciones a reconocimiento extrajudicial de crédito. El otro punto que venía y que también ha sido aprobado por unanimidad de todos los miembros corporativos que han asistido ya a la sesión, es las bases de los cursos de formación que venían ya presupuestados en este año y que se van a implantar ya a partir de este mes, ¿no? Vienen ya las bases, se publicarán y ya pues podrán empezar a hacerse esos cursos. ¿Y cuánto ha sido la asencia? Han sido cuatro, estaba en torno, la más pequeña, te hablo de cabeza, la más pequeña han sido 1.200 euros, que eran dos, y las otras dos estaban en torno a los 16.000-17.000 euros.